Fue una invitación del gobierno de la provincia de Córdoba junto con 10 intendentes y 3 legisladores de la provincia a una capacitación de gestión política en una universidad, José Cela de Madrid así que estuvimos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde en la universidad estudiando, viendo las distintas acciones de gobierno que un ejecutivo tiene que empezar a poner en marcha o por lo menos la visión que tiene que tener y fue bastante interesante, fue muy buena, fue muy exhaustiva también tengo que decir que nos quedaba muy poco tiempo para poder distendernos porque encima después de dejar de trabajar en la universidad a la mañana un teórico, a la tarde el práctico y después nos quedaba tareas para hacer para el día siguiente y en definitiva fue un viaje de trabajo nos quedó un solo día que pudimos visitar Madrid aparte de salir un rato a recorrer a la noche en la ciudad pero agradecido por la invitación del gobierno de la provincia y tener la oportunidad de por lo menos, bueno instruirse un poco más en lo que es la gestión administrativa y la gestión de gobierno y yo creo que tuvimos la suerte que del otro lado el gobierno de la provincia por lo menos cumple con lo pactado y con Marco Juárez está cumpliendo lo establecido estamos viendo con obras que son directamente del gobierno provincial como el camino a la ruta 12 que está en ejecución, debe estar parada ahora por las condiciones climáticas y el resto de las obras que la provincia está haciendo en Marco Juárez la estamos haciendo de forma conjunta municipalidad y provincia el camino de desincumbración es una obra en conjunto nosotros ponemos el terreno y ellos ponen lo que es toda la obra en general si bien en ese lado la provincia se lleva el mayor esfuerzo pero nosotros también hicimos un gran esfuerzo en comprar toda la tierra para que la mayoría de Marco Juárez esté toda circunvalada y los otros proyectos como por ejemplo el centro cívico donde la provincia nos dio la responsabilidad de administrar los dineros que vienen de la provincia en cuanto a terminar el proyecto llamar a licitación e inspeccionar la obra eso lo hace la municipalidad con fondos provinciales el plan Aurora donde la municipalidad hace el proyecto en el formato que la provincia quiere están los arquitectos trabajando presentan en la Secretaría de Educación en el Ministerio de Educación perdón los planos los planos son aprobados vienen para acá mandan el dinero nosotros llamamos a concurso o llamamos a licitación y encima hacemos también la inspección técnica de las escuelas es un trabajo en conjunto porque es un convenio que hemos firmado con provincia y así lo hemos pactado no recuerdo ninguna otra obra pero hay alguna otra obra también que junto al Fondo de Desarrollo Urbano que es un crédito donde se subsidia el 30% de ese dinero y nosotros devolvemos en 30 meses el 70% de ese dinero también es una forma de trabajar en forma conjunta porque hemos firmado también un convenio de federalización de la provincia en ese sentido así que vamos a estar siempre vamos a estar en sintonía la escuela la provincia así nos reconoce nos reconoció una escuela proa acá donde nosotros propusimos un terreno que es provincial nos hicimos donde firmamos un compromiso de llevar los servicios tenemos que llevar cloacas tenemos que llevar agua tenemos que llevar electricidad tenemos que llevar gas tenemos que abrir la calle tenemos que hacer el corredo puneta tenemos que hacer el ripio tenemos que llevar el alumbrado público en definitiva son trabajos que ellos la provincia te doy esto pero vos haceme esto y nosotros nos comprometemos a hacer eso y yo creo que es la forma de pasar refería a esta cuestión de la obra del centro cívico ¿conoce cuándo va a reactivarse la misma? ya empieza porque ya firmé el decreto de adjudicación de la empresa ganadora Macorbe y ya tiene que empezar porque el dinero gran parte del dinero está depositado la provincia nos envió 5 millones de pesos no recuerdo son 5 5 millones y medio pero la obra cuesta casi 8 7 y medio 8 millones falta muy poquito pero bueno empezamos arrancamos estamos trabajando en la ciudad todavía y recién acabo de llegar de un viaje de Madrid donde estamos todos ahora yo me estoy reacomodando la semana que viene nos vamos a juntar sí o sí esto ya es la mesa política de Cambiemos y ahí vamos a decidir bien cuáles son las personas que van a acompañar si acompañan no acompañan si voy a ser yo voy a ser otra persona así que en ese sentido recién la semana que viene cuando nos terminemos porque todo esto fue una vorágine muy grande porque iba a venir el gobernador el martes a la noche iba a estar el ministro estuvo el ministro después el presidente después este tuve que viajar de urgencia a Buenos Aires y volver en el día son cosas que van sucediendo así que nos acomodamos acá en Marcos Juárez sacamos todo el panorama y después la semana que viene nos juntamos con el equipo